Si te encanta imaginar espacios y superar retos técnicos, este video es para ti. En nuestro blog te contamos cómo ser parte del único programa de arquitectura en el Cesar y la Guajira y explora un adelanto de las obras sostenibles que podrás crear en Areandina. Descubre más detalles en nuestro blog.